Ya estoy camino a Navidad y llegamos aquí, a este mirador muy bonito, donde se puede ver el el río Rapel, miren el camino, qué bonito el lugar, ahí se ven los autos como vienen subiendo en pocos metros uno sube todo eso, todo eso, todo eso, de hecho ahí está la moto es muy muy bonito acá, este monumento, no sé por qué está hecho, me tinca que es por el tema del cobre si alguien sabe, que lo diga, ahí había algo pero ahora ya no dice nada, aquí dice ruta del arte a ver si se ve ruta del arte, nombre de la escultura de acá en cura, proyecto de ancestros es una escultura, no es, no es por desmerecerlo, no recuerda nada en particular desde este mirador comenzamos esta tercera parte del vídeo de la ruta de Matanzas ya se habrán dado cuenta que se cortó la parte anterior porque se había acabado la batería así que cambié la batería, espero esté enfocando bien, espero esté grabando de hecho vamos a ir a corroborar inmediatamente que esté grabando aquí está la duque, sí, estamos grabando bueno, ahí está esa tremenda dona y esa flecha que son parte de un monumento o sea, no es un monumento, son esculturas, estuve viendo no sé si este mirador tendrá algo en especial, recordará algo, creo que no pero, ¿cómo se llama? es muy bonito, miren, ya algo les mostré miren qué bonito, ese que se ve ahí es el río Rapel este es el camino por el cual veníamos, hay unas casas antiguas preciosas y eso, así que ahora vamos a seguir por esa ruta y vamos a ir a Matanzas creo, no creo que sea necesario que ponga el celular para llegar así que nos vamos a ir así nomás la moto, no voy a decir nada porque ya he dicho demasiado se corta un 7 y sin benzina, o sea, no, si tiene benzina, a ver revisemos, esto es lo mejor ahí tiene benzina ya si tiene benzina ahí, estamos al otro lado lo que diga el panel no me preocupa no sé si se habrá grabado, pero cuando pasé a echar benzina una copec estaban cargando, entonces no pude cargar benzina me dijeron que aquí en camino a Matanzas había otro de marca blanca pero no he encontrado nada de todas maneras creo que con lo que tengo puedo ir a Matanzas volver y llegar a la copec tenemos dos rayitas antes de llegar a la reserva y todavía tengo una autonomía de 180 kilómetros estamos al otro lado es buena esta moto, en ese sentido es genial porque es súper económica el celular lo llevo acá estamos grabando el intercomunicador lo desconecté seguimos nuestro viaje en realidad yo estaba pensando que ahora que sacar el ABS, en estas motos, la NGE o la BS6 tiene ABS y es desconectable en la rueda de atrás y le ponen que es modo super moto yo decía modo off-road pero no, no leo en super moto porque no, que off-road vaya a ser con esta moto uy, uy, uy estaba pensando en otra cosa las curvas son súper cerradas súper estrechitas este camino es eso solamente curva, curva, curva paré un rato y igual estuvo bueno ¿por qué? porque estaba cayendo una llovizna muy fuerte recuerden que estas motos traen los famosos neumáticos MRF así que ante la duda mejor esperar que pasara a Navidad a El Maite no, mira, Navidad bienvenidos a la comuna de Navidad llegamos vamos a abrir el casco no sé si se escucha mejor o peor ahí espero que se escuche mejor miren qué lindo es esto es precioso Liceo Pablo Neruda y el aire hay un aire frío obviamente que sí pero el aire es exquisito se respira súper bien o sea, es genial lo que yo quiero es llegar a las caletas ahora yo no sé si por acá va a llegar o no llegar a la caleta hay un olor tan rico como a chimenea delicioso el olor, el aroma aquí, ¿qué tenemos? comida, hospital, hotel, iglesia, benzina oh, maravilloso aquí, mi querencia alguna vez creo que vine a almorzar aquí con un grupo de motociclistas la boca vamos para la boca ilustre municipalidad plaza Navidad y parque Camino La Boca vamos a ver servicios profesionales empanadas es como un mall un pequeño una pequeña galería esto es hospital iglesia mira, comida típica qué bonito la plaza la municipalidad los carabineros vamos a acelerar un poquito porque miren qué lindo espero el sol no esté demasiado reflejando ya vamos a echar benzina ahí lo vamos a llenar sí lo vamos a llenar espero que haya benzina ahí el motor benzina 93 hola caballero buenas tardes ¿bien? bien mire ando como con no con emergencia benzina pero oiga echemosle unas 5 lucas de 95 por favor para bajar a la caleta oiga yo una vez vine ya no me acuerdo ¿cuál de las dos caletas la tanza o la boca? había una que era muy bonita como media moderna se veía porque la boca no si la boca la conocí cuando era chico y no tiene ninguna gracia bueno los de la boca dirán lo mismo aquí de nosotros de navidad pero esta mire yo vine como en el 2019 2018 no 2019 y ahora se ve que hay como más desarrollo oiga ¿cómo se le paga? ¿con efectivo o con tarjeta? con tarjeta para que me quede para los peajes después de vuelta voy para allá voy a matanza ya genial echamos benzina espero que no tengamos ningún problema hay que devolverse y vamos a ir a matanza si la boca yo lo conozco y no es tan entretenido que digamos o sea lo conozco cuando no sé hace unos no le voy a decir mi edad pero hace muchos años atrás era fome y si hoy día dicen que es fome no creo que haya cambiado mucho yo quiero más más hardcore o sea más mainstream como le dicen cuando hay la FZ ahí subió algo no subió mucho pero subió algo solamente eché 5000 no quise echar más después por último he hecho más benzina ¿a dónde está el cuerpo de bomberos a la derecha ahí a la derecha derecho o derecha como de a 100 km un tren no se va a matar ahí baja así ya vale ya y como está el camino está pavimentado yo vine yo vine como el 2019 pero ha cambiado ya que estoy bien gracias miren genial está pavimentado no me acuerdo muy bien pero creo cuando vine habían partes que no estaban pavimentadas y ahí viene en la BMW la F600 BMW como dice algún no sé si suscriptor o alguien que comentó para que no les parezca mal bueno el tema es que antes era tierra ya genial no subió tanto no sé si me habrá echado 5000 pesos me imagino que sí pero no la llené después la voy a llenar espero no tener problemas con la benzina la FZ que había era estaba peor que la invicta que tengo en la casa era más bien que andaba de hecho la cadena no sé si pudieron ver estaba super oxidada ya ahora vamos a ir a Matanzas quiero comer a ver que como hoy día voy a invertir en un buen plato de comida no está espectacular este camino además es súper bonito todo eso es lo que tiene el lugar súper bonito miren miren las casas preciosas lo bueno es que nadie te apura espero cuando vine por acá paraba la primera y la última vez que vine a Matanzas un motor tenía una buena moto pero no tenía una buena cámara tampoco tenía un micrófono más o menos decente entonces en esa época me dedicaba solo a pasear no sé si alcanzo a ver ese flash del mar precioso miren vamos a parar acá y les voy a mostrar aquí miren miren que bonito aquí vamos a aprovechar ahora de parar estamos en segundo es precioso aquí precioso precioso aquí tenemos otro otra escultura más veamos de qué se trata si se escucha mejor es porque abrí el casco entonces no se ahoga tanto el sonido este es nombre de la escultura Griffus Nativiteum lo hizo Cristóbal Pulido y Alejandro Lacassie Lacassie son de Chile miren vamos a pasar por abajo acá y les quiero mostrar esto miren qué lindo esa es la playa La Boca bueno más allá está La Boca ¿qué pasa ahí? ahí desemboca el río Rapel si es que no estoy mal miren esas tremendas aves que hay ahí está muy muy bonito aquí muy bonito toda la gente grabando yo voy a aprovechar de grabar con él la cámara del casco miren qué hermoso ¿cierto? súper bonito por suerte que despejó el día estaba re feo ¿qué hora es? son las 4 en que coma van a dar las 5 de la tarde y en que me llegue a la casa van a ser las 8 de la noche las 9 o las 10 ahí veremos a qué hora llegamos seguimos la ruta ahora vamos a comer ¿cuánta benzina tenemos? eso ¿cuánta autonomía tenemos? de nuevo 180 kilómetros será ¿y cuántos kilómetros hemos andado hasta la fecha? desde que salimos de la casa 200.6 eso es la distancia que hay entre mi casa y este lugar ahora sí vamos a continuar nuestra ruta ¿estoy grabando? sí estoy grabando nos ponemos el guantecito que parece que hoy día vamos a andar solamente con estos guantes porque hace frío toda la gente se saca fotos y está bien es muy bonito es como para sacarse fotos miren allá hay algo vamos a parar y vamos a ver qué es lo que hay ahí es un monumento algo a ver qué dice eso veamos qué dice ah tiene que ver con la aquí dice bosque de calabacillo está un poco borrado pero hay uno que está más moderno usted conoce acá de hace mucho tiempo de niño y esto bueno pura tierra pero es precioso este lugar muy bonito ya que estén bien chau chau ahí está la cat la gente no sabe que lo estoy grabando pero lo estoy grabando ojalá se haya escuchado lo que dijo el caballero ahí también está el calabacillo en realidad ese bosque de calabacillo son algas en el mar hay algas muchas algas y ese bosque esa alga si es que no estoy mal se llama calabacillo mira qué bonito y algo tiene que algo hace en el entorno marino deberíamos preguntarle a un biólogo cómo beneficia el calabacillo a las especies marinas mira mira las aves ya ahora sí que vamos vamos a comer miren tremenda mosca que hay ahí la alcanzan a ver es súper grande sigamos nuestro camino voy a dejar un poco el casco abierto así que van a sentir voy a dejar un poco el casco abierto así que van a sentir el ruido del viento este es el desarrollo inmobiliario que les había contado voy a cerrar porque de verdad hace mucho viento estas han sido las construcciones y claro son muy bonitas y para la gente que las tiene maravilloso pero generan problemas me encantó la KTM creo que es 200 hoy está a 50 anda bien de que le falta un poquito de potencia en cartera si le falta pero si quiere andar a 90 100 va a andar súper bien hay mucha fauna miren que bonito este es matanza vamos a ir en tercera para ir un poquito más despacio más frenado y que ustedes puedan observar lo bonito que es acá es precioso realmente muy lindo espero no tener problemas con la tarjeta de grabación espero no tener problemas con nada para poder compartir con ustedes estas imágenes porque realmente son lugares que no toda la gente conoce o no toda la gente puede venir y como ustedes saben implica su su viaje ya son desde mi casa acá son 200 kilómetros de hecho hoy día 2808 tenía algo de 2600 miren que es lo que hay raineta pescado frita costilla vamos a ir a vamos a dar una vueltecita ya a ver que es lo que hay vamos a tomar un poquito de aire marino un rico aire marino hay acá hoy día me voy a dar el lujo de comer donde se me plazca sin fijarme cuánto bueno no tanto que si vale un millón de pesos como unos mil dólares un plato de comida no eso obviamente no puedo hacer eso pero miren que entretenido super matanza aquí hay un comercio océano matanza uno puede subir y sigue buscando cuestiones entonces yo ahora voy a doblar acá y aquí está la caleta si yo no mal recuerdo pues ya no sé lo que hay por allá derecho pero vamos a venir a la caleta de matanza miren que bonito se puede entrar con moto me imagino que sí y hay donde comer acá ¿dónde? ¿dónde hay una motito? ¿dónde hay una motito? ah sí una motito chiquitita la chupa a darse los dedos madre pero quiero comer quiero ver dónde se puede comer miren qué bonito escuela de surf escuela de surf ducha baño para comer ahí se puede comer caballero ahí darán un plato de comida que no como ahí habrá un plato de comida pescado frito al final sí eso eso bien chatarrasco ya llegado miren qué bonito ahí está el tema del surf está pero brutal hola caballero permiso vamos a comer que hace hambre miren qué bonito qué es lo que se puede comer aquí a ver me voy a parar aquí no se puede ahí se puede aquí me voy a parar miren quede súper genial no voy a cortar la cámara porque quiero que quiero mostrarle acá quiero que vean lo lindo que me da un poco de bueno siempre me da vergüenza así que les voy a mostrar así quiero que vean el paisaje lo voy a grabar directo de la cámara miren de allá venía precioso aquí está hay varias escuelas de surf está la plaza hay duchas para la gente que se viene a bañar ahí hay para comer voy a tomar una coca cola y voy a comer una empana ahí voy a ver qué es lo que me como vamos a ver qué nos comemos es precioso muy bonito miren a ver esto es una caleta entonces aquí es por donde suben los botes y los bajan si no me equivoco aquí debiera ser pero también allá los están subiendo hay como una mini lagunita miren qué es lo que hay hay un resto de qué no sé no sé lo que será miren qué bonito se pasó me llama la atención cuando venía en la moto este sector si uno siguiera subiendo va hacia Lagunillas y se dobla a la izquierda a 10 kilómetros está Pupuya no sé no sé cómo será Pupuya la gana ahí hay spa camping cabañas hotel igual tiene su onda es entretenido es entretenido este este poblado navidad cuando ustedes lleguen a navidad la mano izquierda es hacia Matanza hacia la derecha la boca en esta oportunidad nos fuimos a a a a la boca fuimos solamente vinimos a Matanza me comí una empanada un sándwich de pescado una empanada de camarón queso y dos coca-cola bien radioactivo el almuerzo pero bueno eso aquí seguimos recorriendo Matanza hay mucha onda con el surf esta comuna de navidad y Matanza tiene una historia que es de como de 1800 y más antiguo no es una comuna nueva es un lugar bien antiguo en la sexta región así que eso está súper entretenido espero que no esté haciendo demasiado loco pero bueno es parte de de grabar videos hay varios supermercados hay muchos restaurantes eso está bien entretenido desde la playa de Matanza ponemos fin a este video espero les haya gustado la ruta ya amigos nos vemos no alcanzaré a atardecer ni nada porque hay que irse y ya me va a tocar la noche así que eso vale la pena venir muy muy bonito con la ruta con la ruta con la ruta Gracias por ver el video.